Muy buenas noches, Enrique. Ya se inicia entonces la juramentación de los ministros del presidente Pedro Castillo. Ya él ingresó aquí al Gran Teatro Nacional. Escuchemos. Se dará lectura a las resoluciones supremas mediante las cuales se nombran los ministros de Estado en las distintas carteras, la cual estará a cargo del viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Ignacio Higueras Hart. Luego de la lectura de cada resolución suprema, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Resolución Suprema, número 65, guión 2021, guión PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor Héctor Veja Rivera. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Señor ciudadano Héctor Veja Rivera, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema, número 66, guión 2021, guión PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista a la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Defensa al señor Walter Edison Ayala González. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Walter Edison Ayala González, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Defensa que os confío. Por Dios, por mi patria y mi familia, sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demandan. Muchas gracias, señor presidente. Resolución Suprema, número 68, guión 2021, guión PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Juan Manuel Carrasco Millones. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Juan Manuel Carrasco Millones, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho del Interior que os confío. Por Dios, mi familia, por todos los policías mártires caídos durante la pandemia y por un Perú libre de corrupción, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os preme, y si no, él y la patria o lo demanda. Resolución Suprema, número 70, guión 2021, guión PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estándolo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Educación al señor Juan Raúl Cadillo León. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Juan Raúl Cadillo León, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Educación que os confío? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os preme, y si no, él y la patria o lo demanda. Gracias. Gracias. Resolución Suprema, número 71-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estándolo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Salud al señor Hernando Ismael Ceballos Flores. Regístrese, comuníquese y públiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Villugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Hernando Ismael Ceballos Flores, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Salud que os confío? Por un país más justo y sin corrupción, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os preme, y si no, él y la patria os lo demandan. Resolución Suprema, número 72-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estándolo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Víctor Raúl Maita Frisancho. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Villugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Víctor Raúl Maita Frisancho, ¿juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego que os confío? Por la seguridad alimentaria, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os preme. Y si no, él y la patria, o lo demás. Resolución suprema, número 73-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estándolo acordado, se resuelve. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Iber Antenor Maraví Olarte. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Villugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Iber Antenor Maraví Olarte, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Que os confío. Por un Perú más justo, sí, prometo. Si así lo hicieres, que Dios os preme. Y si no, él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema, número 74, guión 2021, guión PCM. Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estándolo acordado, se resuelve. Nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor Iván Quispe Apasa. Regístrese, comuníquese y publiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Villugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Iván Quispe Apasa, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de producción. Que os confío. Por los pescadores artesanales, por los miles de micro y pequeños empresarios que hoy exigen reactivación económica, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os prema. Y si no, él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema, número 75, guión 2021, guión PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Roberto Helbert Sánchez Palomino. Regístrese, comuníquese y públíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Villugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Roberto Helbert Sánchez Palomino, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo, que os confío, sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios os preme. Y si no, él y la patria os lo demanden. Resolución Suprema, número 76, guión 2021, guión PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Iván Codofredo Mirino Aguirre. Regístrese, comuníquese y públíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Villugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Iván Codofredo Mirino Aguirre, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas, que os confío. Por nuestra milenaria patria, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os preme. Y si no, él y la patria, por lo demás. Resolución Suprema, número 77, guión 2021, guión PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Juan Francisco Silva Villegas. Regístrese, comuníquese y públíquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Juan Francisco Silva Villegas, ¿Juráis por Dios si estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones, que os confío? Por el Perú y su desarrollo integral, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os preme. Y si no, él y la patria, por lo demás. Resolución Suprema, número 78, guión 2021, guión PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando lo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Geiner Alvarado López. Regístrese, comuníquese y públiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Bellido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Geiner Alvarado López, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío? Sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la patria os lo demandan. Están presentes los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y Policiales. En este caso, se encuentra presente. A ver, vamos a continuar con la ceremonia. Escuchemos. Dima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estándolo acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho de Cultura al señor Ciro Alfredo Gálvez Herrera. Regístrese, comuníquese y públiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Dilo B. Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Ciro Alfredo Gálvez Herrera, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura, que os confío. ¡Taitánchic, señor Jesucristo Raico! ¡Yu peruanucunapa, ayinkananchicpa! ¡Yu indígena arunacuna, kunanmanta, ñaupacman, ayinkananchicpa! ¡Ari, juranin! Si así lo hicieres, que Dios ofrema. Y si no, que de la patria por lo demás. ¡Aplausos! Resolución suprema número 080-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministro de Estado en el despacho del Ambiente al señor Rubén José Ramírez Mateo. Regístrese, comuníquese y públiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Vido Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadano Rubén José Ramírez Mateo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Ambiente, que os confío por la refundación de la patria, ¡siguro! Si así lo hicieres, que Dios os preme, y si no, él y la patria os lo demanden. Resolución suprema número 82-2021-PCM, Lima, 29 de julio de 2021. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, y estando al acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra. Regístrese, comuníquese y públiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Díaz Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Dina Ercilia Boluarte Segarra, juráis por Dios y estos santos evangelios, desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social, que os confío. Por la niñez sin desnutrición y por un pueblo mejor alimentado, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la patria, os lo demanen. Resolución Suprema 79-2021-PCM, Lima 29 de julio de 2021, vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política de Perú y estándolo acordado, se resuelve nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora Anaí Durán Guevara. Regístrese, comuníquese y públiquese. José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República. Guido Díaz Ugarte, presidente del Consejo de Ministros. Ciudadana Anaí Durán Guevara, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables, que os confío. Por la memoria de Micaela Bastidas, por las mujeres peruanas y un país con igualdad, sí, juro. Si así lo hicieres, que Dios os premie. Y si no, él y la patria, os lo demanen. Y ya en unos instantes, ¿no? Ellos están, bueno, recordemos que se están respetando en todo momento las medidas de bioseguridad, el distanciamiento que corresponde y ya los ministros proceden con el saludo y la fotografía de estilo. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!